Hola, hola, ya estamos listos para empezar con el delicioso brownie. Hola, mis amores, ¿dónde andan? Hola, hola, ¿quién ya llegó? Hola, hola, mis amores, ¿quién ya está listos para hacer sus brownies deliciosos? Hola, Mariana, hola, hola, Mariana, ¿cómo estás? Buen día, Erlinda, buenas tardes, hola, hermosas, ¿ya están listas y listos para hacer el brownie desde cero? Bueno, compartan para que más rápido, porque ahorita van a empezar a hacer todo lo que yo hice. Todo lo van a hacer, hola, Erlinda, Gabriela, Lau Hernández, hola, Cristina Ramírez, hola, hermosa, Isabel Ramírez, Meri, hola, hermosa, María Luisa, buenas tardes, hasta Tamaulipas, Cris Uri, muy bien, Belita, Mercedes, Norma, Maluisa. Saludos a todos, Gualesca, Norma, Élida, aquí están listas ya. Marta, Marta, saludos, hermosa, va a estar bien delicioso lo que vamos a hacer hoy, hermosas. Marta, García, muchas gracias por esas estrellitas, hermosa, muchísimas gracias. Karim, Marinda, Sem, hola, Alba, Marichuy, ah, porque pues no se va. Argelia, Carolina, China, Nina, compartan para que todos vean cómo se hace desde el principio. Marisela, saludos, hasta Luisiana, hermosa, Rosmari. Olga, Carolina, Rincón, hi, Ali Blanco, Marisela, Olga, Jenny, saludos. Carmen, desde Tijuana, a quienes hasta Tabasco, vuélvanle a poner. Guadalupe, muchas gracias por esas estrellitas, hermosa. Rebeca, Rebeca, Sonia, hasta Honduras, Salma, desde Cuba. Es un placer verla. Ay, muchas gracias. Se me pasan bien a la carrera. Fati, Carmen, hasta Tijuana, Palomino. Faye, Rosa, Covarrubias. Norma Castañeda, desde la Florida. Gualesca, desde Chile. Miriam de Ventura. Yeleni, hermosa, ya están listas con los ingredientes. Pues a ver, eso quiero. Que alisten un molde. Yo les dije que iban a ocupar uno de vidrio, pero si no tienen de vidrio, le ponen manteca o lo que... Si ustedes le ponen mantequilla, le pueden poner. Gracias a esa otra que me regaló estrellitas, muchas gracias por estar explicando. Ya se me pasó. Tienen que tener este molde es de 25 por 35. Si tienen uno parecido, Jenny Cruz, saludos hasta Nueva York. Saludos, Orly, saludos, hermosa. Mía, ya llegó Mía. Mariana, Rosy, Ancandi, Rosemary, Jenny Cruz de Nueva York. Muy bien, hermosas. Jenny Cruz. Nancy Ben, muchas gracias por esas estrellitas. Hola desde Venezuela. Jenny, saludos. Mariana, Elena de México, dice Mariana. Pita. Nancy, muchas gracias por esas estrellitas. Maribela Ayala, hola. Hermosa. Saludos. Ya están listas. Nancy, muchísimas gracias, güeras, saluditos por esas estrellitas. Jackie, Jack, hermosa. Ahora sí sé que eres mujer. Juanita, María. A ver, entonces van a quebrar sus huevos. Ya los tienen listos. Los vamos a poner en un traste de preferencia si tienen los ocho huevos para que se... Hola, Narcisa. Campos hasta Italia, hermosa. Gracias por venir hasta México. Juanita, saluda, niña. Que te vean lo hermosa que vienes. Hola. Marta. Miren a Juanita como siempre apantallándome. Véanla. Véanla. Miren cómo me apantalla. Jenny Cruz, muchísimas gracias por esas estrellitas. Muchas gracias. No. No, debe de ser con este. Fíjense bien hermosas. Que estoy, eh, batiendo los huevos con una espátula. Fíjense bien. Por eso quiero que vean. Ya tienen los ingredientes. ¿Cuánto? Si, si tienen los ocho huevos. Ay, gracias, Narcisa, por ese corazón. Mariana, saludos. Reina, Málaga. Ángela, Asensio, Maggi. Hola, hermosa. Marta Rodríguez. Ándale, Juanita, precioso, tu mandil. Presúmelo, presúmelo. Y miren su gorrito, bien bonito. Adi, saludos. Mercedes. Mary Bell, hermosa. Leticia. Hola, hermosa maestra. Buenas tardes. Un saludo. A Frida y a Melanie. Claro que sí, porque es su clausura. Hasta Chilpancingo. Marta Chávez. Buenas tardes. Rosalía, gracias por esas estrellitas. A ver, yo las voy a ir esperando. Aquí están los huevos. Nada más los desbaraté. Te dice Mary Mel desde España. Que saludos, eh. Gracias. Lau, ¿Dónde encuentro la receta? Se las puse ayer. Claudia Castillo. Muchas gracias por esas estrellitas. Pero a ver, creo que muchos. Vacié las dos tazas de azúcar. A ver, yo las pesé para ver cuánto me pesaban en mi vaso. Son dos tazas. Y al pesarlas, pesaron 400. Nada más 400 gramos. Creo que muchos no tienen la receta. A ver, se las voy a dictar. ¿Listos? Sí, miren. Se las voy a dictar. Mientras, miren. Aquí están los 225 gramos de mantequilla. Les dije mantequilla, no margarina. ¿Sale? Gracias, hermosa, Marta. Les dije que quería que fuera mantequilla. Aquí la tengo, entonces. Saludos, Patty. María Bandina. Sí, ahorita les doy los ingredientes. Adriana. Lau Hernández. Sí, por favor. Jackie Jack. Saludos a Juanita. Lady. Muchas gracias por esas estrellas. Entonces, aquí, Juanita, miren. Enséñales con qué hiciste así de bonito el chocolate. Gracias, Lady. Hermosa, preciosa. ¿La boquita de chocolate? No. Aquí está el chocolate amargo. Miren cómo lo hizo ella. Ya saben que debe de ser del turín o de alguna marca buena para que le salga bien rico. Lo vamos a juntar con la mantequilla. Yo aquí ya la tengo pesada. Y la tengo en cubitos para que rápido se... Miren, aquí los vamos a juntar. Mantequilla y chocolate. Vamos a esperarnos y ahorita lo llevas. Saludos desde Nicaragua, Delia, Dalia, Rosa, Cass. A ver, entonces, seguimos desbaratando el azúcar. Primero les voy a dar la receta. A ver, por favor, aquí nada más. Anótenle, a ver, qué clase toca. ¿Quién me dice? A ver, cuál es mi alumna más buena que tengo o alumno más bueno que tengo. Sin hacer burbujas, nomás así que se derrita. Ajá, así. Acuérdense que por eso no le estamos haciendo con batidor de globo, porque no tiene que hacer aire. ¿Sí? No tenemos que tener aire en la mezcla. Solamente que se derrita. Muy bien, Yelenia. Es la 84. Olga, Noemí, Olivia. Sí, ahorita la comparto. Lau Hernández, yo soy nueva. Bienvenida, preciosa, hermosa. A este grupo tan bello. Argelia, todos sabían. Miren, Victoria, Lili, Pati, Estrellita, Gripina, todas. Chepi, Isabel, Jeremy, Elida. Muy bien. Entonces, pónganle ahí Brownie. Clase 84. Brownie. ¿Sale? Sí, todas supieron, miren nomás. Yolanda López, muchísimas gracias por esas estrellitas, hermosa, preciosa. A ver, entonces, vamos a empezar. Clase número 84. Brownies. Ya te dieron la bienvenida, Ana, eh. Aquí es un grupo muy bonito. Mary Mel, también sabía, nomás que no se puede todo. María Mandina, Esther, todas son bien aplicadas. Edith Gamboa ya le dio también la bienvenida. Betty, me encantan sus clases. Maribel, saludos hasta España, hermosa. Aquí está Mary Mel también. Bien. A ver, entonces, 250 gramos de chocolate amargo. ¿Sale? Ya están listas, ¿verdad? Elizabeth también es nueva. Vamos a darle la bienvenida, niñas, a Elizabeth Vázquez. Es nueva y le encanta estar aquí, dice. Marilín, saludos hasta Argentina. Juani, saludos, Argelia. Felicidades por entrar a este grupo hermoso. María Mandina, gracias. María, Paulina, ya le están dando la bienvenida. Piña Vargas, Carmen Mesa. Saludos, hermosa. María José, se me pasó por ahí una. Luza, Marín, Ivón, Cecilia, Argelia, Maribel Dávila. Hoy he podido ver el directo. ¡Qué bueno, hermosa! Ya te mandé mensaje, Irene Pacheco. El chocolate debe de ser de barra. Sí, del que es para que derritas. A ver, entonces, va a 250 gramos de chocolate amargo. Seguimos. Ahorita las voy a dejar de ver un poquitito. Ya Elida les dio la bienvenida a las compañeras también. 225 gramos de mantequilla. Pónganle ahí no margarina. Marta Rodríguez, preciosa, hermosa. Ya le dio la bienvenida. Estrellita, la maestra es un amor. Bienvenida. ¡Ay, gracias, preciosa! Isabel también dice bienvenida. Pina Vargas también. Les dan las bienvenidas. Ya vieron que es un amor este grupo. Mercedes Montiel entraron a un hermoso grupo. Muchas gracias, Concepción Cancino. Hola, bienvenidas a este grupo hermoso, igual que la maestra. ¡Ay, gracias! Olga Valdivia ya va anotando. ¡Ah, ya pusiste! Porque tú sí lo tenías desde ayer, ¿verdad, Olga? Muchas gracias, hermosa. María, saludos. Jenny, luz. Bueno, seguimos para las que no lo tenían. Eh, cuatrocientos mililitros de huevo o siete u ocho huevos, depende de cómo estén. ¿Sale? ¡Bunny! ¡Hola, hermosa! Siomara, siomara, seguimos dos tazas de azúcar que les dije que a mí. No te preocupes, Adela, me pesó cuatrocientos gramos. Porque las, lo, las medí en este vaso que dice dos tazas. Me pesó cuatrocientos, pero entre cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta está bien. Adela, William, no llegaste tarde. Mira, apenas estamos desbaratando los huevos con el azúcar, pero en forma así nada más tranquila. Sin que haga, no lo vamos a hacer con batidor, ni de mano siquiera. Porque hace aire. Luego nos llena de aire la mezcla y no queremos. Saludos, Kika, Lusa, Luciérnaga, Karina, Kariana, Vargas, Astamante, Tamaulipas, Yolanda, Nuño. Muchas gracias, hermosa, Luz Estel, Maribel. Está muy guapa, le sienta muy bien ese color. Muchas gracias, Olivia Mendoza. Hola, Ana Garibaldi. Saludos a todos. Seguimos, doscientos cincuenta gramos de harina. Una pizca de sal, miren, aquí se la voy a poner de una vez ahí a la harina. Yo cuando dice, aquí que sí se ocupa pizca de sal, nomás le hago así, miren. Y ya, eso es para mí una pizca. Profe, se puede con chocolate en polvo, no, hermosa. Lusa, ¿cuánto de huevo? Mide cuatrocientos mililitros o trescientos cincuenta si no tienes. Tere Monsivay, bendiciones, dice. Juanita Quinde, saludos por aquí lista. Muy bien. Entonces, ya nada más nos falta una taza de nueces. Ahí está la receta, mis amores. Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es derretir el azúcar así con la mano, con la palita nada más, pero con la mano, no con máquina. Y, este, con los puros huevos, huevos y azúcar, con una de, de nuestras espátulas miserables. Es lo primero que deben de hacer y ya el molde tiene que estar engrasado y con cocoa en lugar de harina. ¿Ya tienen todo eso listo? ¿Cuánto de azúcar son dos? Marta García. Ah, ya también pusiste la receta, hermosa. Marta García, listo, ya compartió la receta. Yoacruz, Lau Hernández, dos tazas, María Mezcua. A ver, entonces, si ya tienen esto así, vamos a vaciar las nueces. Enseñanos ahí. La taza de nueces, nomás que esta es una taza grande. Y las vamos a revolver, la taza de nueces ahí, bien, bien, revuelta. ¡Ay, Mary Mel, también ya pusiste la clase! Lili, super, wow. Saludos desde Zamora, México. Muy bien, hermosa. Es una cosa tan fácil que ni siquiera ocupamos licuadora, ni batidora, ni de nada de eso por el estilo. Bueno, listos, entonces ahora que ya tenemos aquí el chocolate con la mantequilla, la vamos a llevar a derretir con cuidadito. Sí, porque está bien derretido y es mantequilla. Se va a ir a revolver lo que es nada más el chocolate con la mantequilla. Bien, bien así partidito, váyanse a derretirlo al micro o a baño María. Muchas gracias, Francisca, por ya compartir, hermosa. Compartan, compartan, amores, compartan, para que entren todos y de menos vean la clase, vean la receta. ¡Ay, gracias! Tanto amor. ¡Mmm, muchas gracias por tanto amor! Miren, ya ven que yo sigo aquí, aquí, aquí con el azúcar y los huevos. Es una cosa bien deliciosa y muy fácil. Nidia y Anet, bendiciones, qué deliciosas recetas desde Guatemala. Y muy facilita sobre todo, ¿eh? Muy fácil y muy deliciosas. Orly, se le puede colocar gotitos de chocolate. Es mejor que no le coloques, pero sí, sí puedes. Por ejemplo, aquí, mejor en los huevos, se lo puedes poner aquí. Porque con el puro chocolate tiene, pero si quieres que quede un poquito más oscuro, ponle poquito. Dulce Momento, hola, hermosa, Roxana, hola, preciosa, hola, hola, cándida. Les quiero dar las gracias por siempre apoyarme con sus estrellas. Roxana, cándida, Marta. Muchas de ustedes que me ayudan mucho. Mary, azúcar en polvo granulada. Es granulada, hermosa. Es azúcar normal. Por eso sigo aquí batiéndole, así despacio. Erika, buenas tardes, maestra. Qué rico se ve. No, bien derretido. Que se derrita bien derretido. Ay, pati, la mejor maestra. Qué bonito. Hola, Delia. Nidia, compartido. Carmen Mesa. Granulada, el azúcar. Belén, gracias. Gracias a ti por estar aquí. Carmen, gracias por sus enseñanzas. Muchas gracias. Compartan, niños, para que los demás vean este brownie tan delicioso. Compartan, mis amores. Compartan, compartan. Mary, Mel, muchas gracias. Qué bonita. Saludos hasta España, hermosa. Olivia, disculpe lo que está batiendo. Sí, nada más es huevo y azúcar. Roxana, súper agradecida con sus recetas. Que Dios le continúe bendiciendo sus manitos. Ay, muchas gracias, preciosa. Yelenia, muchas gracias por ese besito. Muchísimas gracias, hermosa. Norma, ¿por qué la tazón donde tiene los huevos se mira un poco café? Es el azúcar con los huevos. Pero miren, el molde está súper transparente. No veo nada café, miren. Se está viendo nada más el color de la unión porque es azúcar normal. No es refinada. Hola, Shelly. Saludos, hermosa. De ella no descansa, mis bendiciones enormes. No, pues mientras ustedes pidan, yo les cumplo. Miren, ¿qué bonito quedó ya el chocolate? Demuéstrales, Juanita. Miren, el chocolate con la mantequilla. Así debe de quedar. A ver, díganme, ¿quién lo está haciendo conmigo? César, saludos desde Michoacán, colega. Saludos. Porfa, explicar de nuevo. Claro que sí. Claro que sí, voy a explicar de nuevo. A ver. César Calderón, somos vecinos. Miren, aquí tengo un molde de 25 por 35 para poner nuestros brownies en mantecado y en lugar de harina, enharinado no, en cocoado. Con cocoa. Usted ya compartió. Muchísimas gracias, Carmen Rivas, qué rico. Bueno, vuelvo a empezar con el procedimiento. Aquí tengo nada más los huevos con el azúcar. Estoy solamente con una espátula miserable porque no queremos que agarre aire la mezcla, ¿sale? Está súper sencillo, pero hay que tener cuidado en esas cosas. Fíjense bien, solamente es eso. Y aquí solamente tenemos los 250 gramos de harina con la taza. Güerita, saludos de Guerrero. Con la taza de las nueces, nada más es lo que tengo aquí. Y en el otro que acaba de traer Juanita, yo quiero ese juego de mandil. Tengo en mi cocina decorado de sandías. Ándale, Aida Zavala. Ándale. Póngase. Que vengas por él y si te lo vende, Aida. O a dónde hay que mandarlo, dice. A ver. Mira nomás, es presumida la Juanita. No más es modelo. Mira, nomás está modelando, dice. Entonces, ¿ya vieron que solo es eso? Evelyn, muchas gracias, hermosa. Mary Mel, qué hermosa. Aida. Saludos desde Mexicali. Silenoy. Cantidades, por favor. Ya pusieron la receta y ya la di yo también. Bien, si se quieren esperar ahorita que lo meto al horno, les vuelvo a repetir la receta. Nada más vean el procedimiento. Fíjense bien. Aquí están ya los huevos y el azúcar ya listos. ¿Sale? Entonces, vamos a vaciar la harina con el chocolate para que se integre. Puede ser de aquí para allá o de allá para acá o te traes un traste más grande. El verde. Sí, en el verde. Aida Zavala, Mexicali, Yelenia, qué bonita Juanita. Sí, Juanita está bonita y se hace. Hola, Jorge. Teresa Melgar, saludos a El Salvador. Saludos, Jorge. Estamos haciendo ya el brownie. Pon la harina allí. Miren, fíjense bien. No tiene chiste. Vamos a poner nada más lo que es los 250 gramos de la harina con la taza de nueces aquí. Y ahora le vamos a agregar todo nuestro chocolate derretido con la mantequilla. Que son 250 gramos de chocolate y 225 gramos de mantequilla no margarina. Mantequilla. Y ahora sí, vamos a moverle aquí. A encargarle a Juanita, ¿verdad? Vamos a moverle igual de a poquito, así en forma envolvente, Shelly, a seguir compartiendo amigas para que se unan más alumnas. Y formar un grupo más grande, ya ven, niñas y niños, no me ayudan. Que se integre, pero con cuidado, así en forma envolvente. Fíjense nada más lo que estamos haciendo. Es solamente eso. Así nada más, miren, que se vaya integrando. Mary, me les manda la receta, que si alguien más la quiere, ahí la tiene. Así en forma envolvente, nada más. Para que las masas se queden ahí. Mónica, saludos. Carmen, desde el Distrito Federal. Raquel. Buenas tardes, Raquel. Pensé que no ibas a entrar. Magdalena Galaviz, desde Sonora. Norma Cruz. Muchas gracias por esas estrellitas. Ya me sentí abandonada. Verónica Arroyo. Buenas tardes a todas. Edith Gamboa. Se ve que quedará riquísimo. Uy, si estos brownies quedan deliciosos. Porque ustedes ya vieron. Voy a ir mientras a prender el horno. Mientras ella sigue ahí patiéndole con cuidado. Nada más a que se integre. Ya vieron. Ya está integrado. Miren, la harina con el chocolate. Ahora ya le vamos a vaciar. No está caliente ya esto. Nada de caliente. Vamos a vaciar la mezcla. Hasta para acá, para que lo vean. De huevo que estaba yo acá batiendo con el azúcar. Vean lo fácil que es. Y ahorita van a ver la delicia que sale. Ya saben que yo siempre les digo que no tiene por qué ser difícil. Así, en forma envolvente. Porque no queremos aire. Sale. Así, que se vaya integrando. ¿Qué número de molde es de 25 por 35? ¡Hola, Astrid! Saludos hasta Miami, hermosa. Llegaste a ver cómo se hace el brownie. De una forma tan sencilla y tan riquísima. Mónica, pues ya te lo vas a poder hacer tú, hermosa. Hola, Astrid Guzmán, te dice hola, Juanita. Mira, ahora nos viene apantallando con sandías, Astrid. Mira, ya viste. Así. Sí, está muy bonito. Vean bien cómo se va haciendo. A integrar nada más. Ustedes sigan compartiendo mientras ven acá. Por favor, con eso me ayudan mucho. Con compartir, con preguntar. Se ve delicioso, ¿no? Sí, ya vieron cómo queda. Ahí les puse la foto de cómo los hago yo. Maísa Cruz va llegando, hermosa. Pero vas a ver cómo va a quedar. Mira, estamos apenas integrando. Son tres mezclas. Olga, ¿se puede poner en otros moldes? Sí, si no tienen, sí, Azucena. Saludos a Juanita. A las dos hermosas por compartir y la otra por apoyar. Para que nosotros aprendamos. Gracias, Adela, William, Jun, con una nieve de vainilla encima. Muy cierto. Maísa Cruz ya compartió. Elizabeth, gracias. Azucena, se ve deliciosa esta receta. Y muy fácil, es lo bueno. Muy fácil. Que está. Ah, ¿podrá explicar otra vez el procedimiento? Sí. Gracias, Astrid. Sí, ahorita se los vuelvo a decir. No, Olga Valdivia. No se le tiene que poner cocoa. Le puedes, acá en el molde, sí. Pero si no tienes, le puedes poner harina. Aida, sí queda rico. Sandra Carvajal. Saludos, señora bonita. Gracias, Berta. Aquí estoy. Muy bien, Berta, porque luego ni sé que aquí están. Carmen Mesa, muchas gracias. Hasta Paraguay. Que se integren bien los huevos a la otra mezcla que ya teníamos. Miren. Es una cosa deliciosa. Y ahí va la taza de nueces. Se ve rico. ¿Puedo hacer el doble de la receta? ¡Claro que sí! Claro que puedes hacer el doble y hasta el triple, hermosa. Azucena les dice a las nuevas que bienvenidas a este hermoso grupo. A todos los huevos. A todos los huevos. Olga Valdivia. Olga Valdivia. Ok, yo le pongo el papel estrella. Está perfectísimo. Ahorita les iba a decir que si querían le pueden poner papel estrella. Muchas le ponen papel estrella y nomás lo sacan así. No se le pone royal. No, no lleva royal. Sí, ahorita le podemos poner el papel estrella para que vean cómo se pone. Un abrazo desde Puerto Rico. Sonia, saludos. Cándida. No. Rosa Fuenmayor. Gracias por ese corazón. Sote, compartan mis amores que ya no quedan. Se me están yendo. Rosa Merimel. No lleva, no, no lleva royal. A ver, ya merito. Ya casi se une, miren. Ya casi está listo para llevarlo al horno. Bueno, del que tengas, pero que sea de buena calidad. Aquí estamos usando del turín. No, no lleva leche. El papel encerado es el papel estrella. Así es. María, gracias por esa flor. Chepi, maestra. A ver, es que lo clarito no me deja leer. Me perdí, acabo de llegar. Maestra, afecta en algo si se le pusiera menos azúcar o le cambia su textura. Sí, yo te diría que lo hicieras primero así porque el chocolate es amargo. No le afecta ni te... O sea, no te va a quedar exageradamente dulce. Te va a quedar muy delicioso. No, no lleva leche. No lleva leche. Saludos, Andy, desde Yucatán. Carolina, me encanta cómo explica. A ver, ya está. Ya está, miren, amigos. Este molde, en este van a quedar delgaditos. Si tienen uno más chico, también lo pueden poner ahí. Mary Mel, ya les está diciendo de la receta ya vaciado. Ah, de veras, déjales, pongo para que vean cómo se pone el papel. Miren, cuando van a poner con papel encerado, se pone así. Lo vamos a hacer ahorita, aunque ya les dije, si no tienen papel encerado. Yo ya les dije cómo se hace. Y esta es una forma de sacarlo muy fácil cuando lleva papel encerado. Miren. A ver, corta el papel encerado. No. Más. Sí. Acá no, pero ahí va a ir más de que vea y se agarra. Nada más de este lado, corta el papel. Miren. Así. Y a los lados no se le corta porque de ahí se le va a agarrar para sacarlo. A ver, ahora sí pone ya más. Este de todos modos ya lo tenía, este, enharinado. Bueno, no enharinado, enmantecado y con la, con la cocoa. A ver cómo. Así lo ponemos. Y con el papel, pues, obviamente que es más fácil sacarlo. Roxy, bendiciones hasta Venezuela. Siempre presente. Muchas gracias, hermosa. María Eugenia, buenas tardes. Blanches, Gandhi. Mary, Mary May, le da las gracias a Mary May por la receta. Este pedazo de aquí de los lados se lo vamos a dejar porque de ahí se agarra para sacarse. Si lo quieren sacar, pero a mí me gusta partirlo aquí mismo. Como vieron allá, le parto en medio y luego hago las, las divisiones. El horno, a 200 grados, no a 180. Si lo hacen a 180, no se les forma la capita de encima, que es la característica de un, de un brownie. A 180 por más o menos de 25 minutos o media hora por lo mucho. ¿Sale? A ver, a ver, a ver, a ver alguna duda que tengan, hermosas y hermosos. Ay, gracias por compartir. Ya somos más. Mónica, acabo de hacer mi pastel de elote. Me quedó delicioso. Muchas gracias, maestra. Saludos desde Querétaro. Gracias a ti, hermosa. Norma Angélica, saludos, gracias por la rica receta. ¿Ya vieron qué fácil es? Reina Cristina Alvarado Carreón. Ya vieron que nada más en un molde se los voy a repetir. Ay, Pina Vargas, no pusiste atención, niña. Cuántos corazoncitos. Les dije que aquí en el harina se le ponía. Julián García, no estoy en casa. Lusa. Mónica, muchas gracias por esas estrellitas. A 200 grados, sí, por 25 o 30 minutos. El palillo o el cuchillo, lo que le metan, tiene que salir todavía embarradito. No vayan a querer que salga completamente seco. Hola, Georgina. Entonces, fíjense, en el harina se ponen siempre las nueces. Cuántos corazoncitos. Esta era una mezcla que teníamos. Les voy a repetir las tres mezclas que teníamos. Teníamos en una mezcla que era de la harina. Sí, sí, Lucy, está riquísimo. La harina con las nueces. Aquí la teníamos. En la otra, juntamos el chocolate con la mantequilla y la fuimos a derretir al micro. Esa era la otra mezcla. Y en la otra mezcla teníamos nada más los huevos y el azúcar, que es lo primero. Georgina, muchas gracias por esas estrellitas. Y solamente, solamente se desbarató todo eso con una espátula miserable. Porque no se puede que forme aire. No se debe de formar aire y por eso tampoco lleva royal. Mary me pregunta, ¿alguien más quiere ver la receta? Guadalupe Uribe, muchas gracias por tus estrellitas. Muchísimas gracias por ayudarme. Ángeles Huerta también. Gracias porque eres de las que me ayuda con estrellitas. Miriam, muy ricas sus recetas. Gracias por compartirlas. Y muchísimas gracias, hermosa, por esas estrellitas. Bella Azucena. Saludos hasta Ecuador. Besitos. ¿Alguna duda que tengan? Compartan, compartan para que más vean este brownie. Amiguitos y amiguitas con eso me ayudan muchísimo también. Julia, buenas tardes. Jackie Jack, maestra, disculpe, no lleva vainilla. No lleva vainilla, pero si tú le quieres poner, le puedes poner. Así como esta niña que quería ponerle tantita esencia de chocolate, le pueden poner. Marisa Cruz, muchísimas gracias, preciosa, por esas estrellitas. Pina Varga, Sol, muchas gracias. Nunca había visto la receta y tenía la tentación. La voy a preparar. ¿Ya viste qué fácil es? Nada más se vacía la preparación del chocolate con la mantequilla a donde teníamos la harina con las nueces. Y ya al final, ya que se enfrió y aquí se integró bien todo, ya al final se le pone la mezcla que teníamos nada más de huevos con azúcar. Es, son las tres, muy facilito. Más fácil, amores, no lo van a encontrar. Yolanda, muchas gracias por esas estrellitas hermosas. Mary Mel, ¿no? Dice, Edith Gamboa y después se integran las tres mezclas. Sí, por eso les dije. Arel, muchas gracias porque tú eres de las que me ayudan con estrellas. Saludos a Veracruz. Veracruz, Juanita, ya está lista mi masa. Ya la voy a poner al horno. Muy bien, Juanita. Oliva Zapata, gracias por compartir, maestra. Saludos a ti, hermosa. Gracias por estar aquí. Belén, ¿se puede agregar la harina al huevo y después el chocolate? El orden de los factores no entera el producto, pero a mí me gusta vaciar el chocolate aquí sobre la harina. Y ya que está bien integrado, ahora sí vaciar el huevo, pero ustedes lo pueden hacer así. Maribel Dávila, muchas gracias por esas estrellitas hermosas. No saben cuánto me ayuda. Fati, gracias por haber compartido. Con eso me ayudan muchísimo también. Edith Gamboa, gracias de qué. Gracias a ustedes. Maribel, ya te mandé lo que te dije. Cielo Meneses. Hola, hermosa. Julián, María Guadalupe. Sí, pues es turín del que yo uso. Mónica, muchas gracias por siempre enviarme las estrellitas a ayudarme. Mi hijo está súper feliz comiendo su pan de elote. Gracias por sus recetas. Muchas gracias, hermosa. Elvia Martínez, saludos. Adela. Muchas gracias. Yo tengo paciencia para eso, hermosa. Por eso me gusta enseñarles. Gabriela, saludos hasta Aguadulce Veracruz. Aguadulce Veracruz. Isabel Ornelas. Si le pongo chispas de chocolate, las pongo en el harina. Sí las tendrías que poner junto con las nueces en el harina. Cristina, muchas gracias. Rosalba, gracias. Belén, ¿se puede agregar la harina? Sí. Meri Mel, ahí está la receta. Dice Leticia Casillas. Meri Mel, ya vi que tú sabes mucho de tecnología. Yo nomás sé de repostería, pero de tecnología no sé. Elda Oseguera, ¿cómo puedo hacer una torta de castaña? Pues la tendríamos que hacer. Fati Reyes. Soy nueva, un saludo desde Nicaragua. Bienvenida, Fati Reyes. Gracias por sus enseñanzas, dice. Belén Riquelme, Mercedes Medina. ¿Cuánto de harina? Era 250 gramos. Mercedes Medina. Carolina, gracias por la receta. Miriam Hernández, muchísimas gracias, hermosa, por tu apoyo de siempre. ¿Nos podría mostrar qué chocolate le pone a los brownies? Sí, ahorita te lo muestro. Estrellita Perales, maestra, alguna marca de chocolate amargo que nos recomiende. El chocolate, este, el turín, el chocolate turín, es el que yo les recomiendo. Porque es el que yo siempre uso. Miriam Hernández, Estrellita. Es este, miren. Es este, chocolate turín. Pero ustedes pueden comprar del que, del que ya hayan calado y que sea bueno. ¿Sale? Sí. A ver, ahí alguien quiere, Mary Mel, alguien quiere la receta, Maribel Dávila. Yo también hice el pastel de elote y es delicioso. Tiene el sabor de lo que en mi país, Ecuador, llamamos humitas. Ah, qué bien, y el pa y el elote queda súper muchísimo, más riquísimo. Mary Mel, muchos éxitos. Tede Morales, saludos. Kenny Herrera. Mary Mel, te pones a hacer el brownie. Estrellita. Mary Mel, le sigue compartiendo. Kenny Herrera. Mira, mis amores, pues, en una, en una hora más o menos nos vemos. Voy a cuidar el brownie y voy a comer. Váyanse a comer, pero no se me vayan a desbalagar. Porque ahorita nos vemos en un ratitito. Mercedes Medina, gracias, profe. Qué lindo explica. Muchas gracias, hermosa. Muchas gracias. Me gusta explicar bien porque me gusta que aprendan. Ya les comenté que yo tenía una maestra. Kenny Herrera. Besos y abrazos desde Venezuela. Reina Cristina, hasta que la veo en un vivo. Ya ves, hermosa, pues, no entras. Cristina sabe que ustedes se conectan con la Pachi, con su página. Yo quiero brownie. Claro que sí. Les digo que yo tenía... A ver, Azucena hizo el pastel de fresas con crema. Y el relleno de queso. Muy bien, hermosa. Les decía que yo tenía una maestra cuando estaba estudiando repostería. Que nos daba la primera vez la explicación. Y después parecía que teníamos un... Carmen Walls. Las medidas del molde ya las tenía. Por favor y gracias. Es de 25 por 35. A la que preguntara le iba muy mal. Mary Mel, yo me como un flan que dice... Ah, muy bien. Beatriz, muchas gracias por esa ayuda. Mary Mel, jaja. Sí, de verdad. Yo me salí, de hecho, de esa escuela. Y es muy buena escuela. El Instituto Argentino de Artes Culinarias. Porque tenía una maestra que... Ay, no... No le podíamos preguntar absolutamente nada, nada, nada. Porque así nos iba. Todos calladitos, nomás escuchándola. Nos quedábamos con todas las dudas. Con todas. Acá andábamos afuera preguntándonos. Fati Reyes, profesora, ¿por qué no se le puede poner chocolate? ¿Qué? No le alcancé a ver. Chocolate en polvo amargo. Bueno, es que yo nunca lo he hecho igual. Y puedes ponerle... Maribel Dávila, maestra, aquí en España son las 11 de la noche. Pero hoy no la abandono. Ya estoy de vacaciones y voy a aprovechar. ¡Ay, qué bueno! Pues rapidito, ahorita en cuanto salga. Luego, luego me voy a meter. ¿Sale? Mientras vayan a comer... Mmm... Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Acuérdense, haciendo todas estas delicias. Mira, Maribel... Maribel Dávila y Meri Mel están juntitiquitas y son de España. Mírenlas. Las dos españolas hermosas. Bueno, entonces en un ratito nos vemos. Para hacer el pan de lote, ¿puedo usar los moldes de panqué? Sí, cualquiera, pero te necesitas no ponerle mucho. ¿No tienes de otros? ¿Sólo tienes de panqué? Puedes hacerlo en el que quieras, pero en ese... Tal vez te tarde mucho. Betty, qué linda y hermosa mi maestra. ¡Ay, gracias, hermosa! Agripina. Gracias y buen provecho. Muchas gracias. Lucía. Meri Mel. También nos quiere en edad. Mmm... Yo los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Nos vemos en un ratito. ¡No se me muevan! Si acaso vean la tele un ratito o coman tantito. Nos vemos, mis amores. Mmm... Ahorita en un ratitito. ¡Sale! Bye.